Estamos cerca del balinario San Cayetano, en el refugio de vida silvestre Arroyo Zavala, al sur de la provincia de Buenos Aires. Este refugio de vida silvestre está correspondido por una laguna, un arroyo y un refugio. El refugio está en un estado bastante decorado. Feo. Lo que tenemos aquí es un refugio que tenía luz eléctrica, calefacción, un baño, cocina. Por ejemplo, acá se puede ver una lamparita donde teníamos luz hace más o menos 15 años. El refugio consta de que acá hay un lugar que no sé bien qué era, pero se ve que tenía una construcción más o menos alta, quizás un baño o algo. Acá tenía una puerta. Tenía. Y bueno, empezamos acá, una mesa por donde se podía comer. Acá hay una cocina. Una parrilla. Esto es de hace mucho tiempo. Está totalmente destruido. Una chimenea que arriba continúa. Esta es una escalera que comunica con la parte de arriba. Una cama antigua. La cocina en donde había agua. Una bacha. Un lugar para hacer la comida, estanterías. Miren, monedas. Miren, monedas. Después acá un baño donde había inodoro y un lavatorio. No sé si había docho en algún momento. Había un sistema de agua. Y después lo que les había comentado antes, un sistema de luz. No sé bien qué tipo de luz era, pero quizás era de batería. Está todo loco. Está todo loco. Está todo loco, sí, bien. De este lado ya no hay puertas. La visión del refugio. Atrás del mar. Azul y verde. Hermosísimo. Más acá se ve la laguna Zavala. Los meanos gigantes. Al fondo se ve una casa. Bueno, se ve mucho. En el lado también se ve otra laguna llena de patos y aves. Y bueno, lo interesante de esto sería tratar de recuperarlo. Hacer todo lo posible para que vuelva a ser un refugio como corresponde. Este lugar es interesantísimo para poder quedarse y hacer travesías caminando por la costa. Utilizarlo para pernoctar y hacer observación de aves. Un montón de cosas. Y protegerse de los tábanos que me están comiendo. Bueno, sería muy interesante poder mantenerlo y que pueda ser útil. Bueno, esperemos que se pueda hacer. Hasta luego.